Buenas Sonido, la roca, disco Desde aquí te fue a Napa Para Santa Marta Aquí no se escucha tu música ni letra Desde aquí te fue a Napa Para Santa Marta Aquí no se escucha tu música ni letra Saludos te mandan tus hijas, tus hermanas También tus amigos, con quien barran de Moscú Saludos te mandan tus hijas, tus hermanas También tus amigos, con quien barran de Moscú Sonido, la roca, disco Esos momentos de amor que a tu lado viví Me hicieron tan feliz, yo no vuelvo a vivir Cuando sueño contigo Esos momentos de amor no los puedo olvidar Quizás no volverán, pero viviré en mí Como lo más querido Y sin la volver a nacer Para que tú estés a mirar Sin sueño, sin sueños te puedo temer Sin sueños te puedo adorar Contigo viviré soñar Contigo viviré soñando Momentos, momentos, momentos de amor Momentos, momentos de amor Momentos mis sueños son Paso, momentos de amor No volverás a vivir Esos momentos de amor Servicios te pones Conocer Buenas Solo Por la tarde Enja Poner Conocer Enja 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 Mira como ando mujer por tu querer Borracho y apasionado no más por tu amor Mira como ando muy bien Perdido a la borrachera y a la perdición Tú, solo tú Has llenado de orgullo mi vida Abriendo una herida en mi corazón Tú, solo tú Eres causa de todo mi llanto De mi desencanto y desesperación Mira como ando mujer Por tu querer Vamos a cantar La doctora va a cantar El coro queda a cargo de la doctora Bebas amor Si así Tu vanidad no te deja entender En la pobreza se sabe querer Quiero llegar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Vamos a cantar Y dice Pero Tal vez mil cosas mejores tendrán Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando Esto que hoy dejas y que cambiará Por la aventura que tú Ya verás Era tu cárcel y nunca saldrás Sigue Seguimos, seguimos David Muchísimas gracias Muchísimas gracias la doctora Mi señor Y este tema Vamos a cantar nuevamente juntos David Como dice David ¿Dónde está la soltera? Dice Bingo Toda soltera Cuando el sol no está Y la tarde cae al fin Quiero olvidar Los momentos Que en la rambla pasé Tú me besabas Siempre te amaré Y por siempre serás Mi amor Me encuentro Sin un amor Me encuentro solo Y en la rambla estoy Me encuentro solo Todos tienen su amor Me encuentro solo Y ya no sé qué hacer Me encuentro solo Solo ¿Cómo bailamos? ¿Cómo bailamos? No podré encontrar Jamás Los que se amen Pues mi corazón Mucho me sufrí Tú me recordarás Me juraste que de mí Siempre es el día Me encuentro Sin un amor Me encuentro solo En la rambla estoy Me encuentro solo Todos tienen su amor Me encuentro solo Y ya no sé qué hacer Me encuentro solo Solo ¡Pablito!